Un socavón de por lo menos 2 metros de ancho y 1 y medio de profundidad se generó en la esquina de las calles 11 y Ocampo, esto frente a un taller mecánico, desperfecto en el cual caíron dos unidades bajo el resguardo de dicho local. Jesús Gómez dio cuenta de parte de lo sucedido. Nosotros nos dimos cuenta cuando llegamos al taller, abrimos a las 8 y ya cuando abrimos ya estaba el socavón ahí, estaba lo que es protección civil. Nada, fíjate, nosotros cerramos a las 6. Prácticamente el socavón apareció de la noche a la mañana tomándolos por sorpresa, señalando al empleado del taller mecánico que fue lo que les mencionaron las autoridades de protección civil al momento de responder el reporte del socavón. De hecho están comentando que hay una fuga de agua y sí, hay una corriente grande de agua, ¿no? Entonces nosotros nunca hemos visto o escuchado nada. No, nunca hemos tenido problemas con eso. Y es saber además que este hecho fortuito hará que respondan por daños y perjuicios los cuales no fueron a causa de su intención. Están bajo nuestra responsabilidad, son los clientes, son los otros. ¿Y ahora qué le van a decir al cliente? Pues vamos a decirle lo que es, la honestidad, o sea, un socavón y pegó su carro con otro carro y se rayó la pintura, ¿no? Comentó ante nuestras cámaras y micrófonos cómo es que los afectará el socavón que se generó frente al taller mecánico para el cual labora. Nos afecta primero, ya nos pidieron la grúa, entonces la grúa corre por nuestra cuenta. Yo pienso, a mi criterio, que eso le corresponde al municipio, ¿no? Ahora nosotros tenemos que pedir una grúa para moverlos. Entonces yo pienso que tiene que venir un perito para valorar eso y la sed le corresponde porque es problema de diligencia del municipio, ¿no? Entonces yo le marqué una grúa de enganche, entonces vamos a sacar los carros de ahí. Está muy delicado, ahorita me hablaron dos clientes, ya no puedo atenderlos, va a estar cerrado por 15 días lo que comentaron. Informó para CNR Televisión, Luis González.